Argentina, después de la videoconferencia de anoche, mediante un nuevo protocolo acordado, va a exportar, aparte del producto carne congelada deshuesada que venía exportando, los productos de carne congelada con hueso y carne enfriada con y sin hueso. Es, indudablemente, un incremento en las posibilidades de exportar al gran mercado de volumen de este momento, que es la República Popular de China. En la medida que nosotros sigamos recuperando estos ganaderos y tengamos disponibilidad de mercadería, podemos abastecer plenamente al mercado doméstico y generar los saldos exportables para reinsertarnos como modelo de país en el contexto internacional. Nosotros tendríamos más posibilidades con respecto a los cortes premium, a los cortes de calidad, al tener el protocolo de carne enfriada habilitada y podríamos acceder ahora al mercado de China a promocionar y desarrollar esos cortes que hasta el momento lo estamos haciendo en Europa o en algunos otros países en estos días. Y tendríamos también la posibilidad de incrementar sensiblemente el mercado de volumen con este nuevo protocolo de carne congelada con hueso.